No al 100%, pero casi el paciente, cuando se le sustituye esta articulación, puede volver a desempeñar su actividad cotidiana normal. Puede regresar a su vida laboral. Yo a veces lo único que les digo, a lo mejor no una actividad deportiva de alto rendimiento, pero sí puede regresar a un gimnasio a hacer fortalecimiento muscular, sí puede hacer una caminata importante, pero recordar que lo que se sustituye son dos metales y en muchos casos llevamos un implante de plástico, llamamos un porioletano de alta densidad, que tiene una vida y entre más tenga fricción va a tener un desgaste a este nivel. Tenemos ya prótesis de cerámicas que tienen menor fricción, pero el problema que tenemos todavía, que algunas de ellas son aún caras para nuestros pacientes.